El Quijote de la Mancha, en un lugar de la mancha que ya se ha olvidado, vive Alonso de Quijano, un hidalgo aficionado a los libros de aventuras de caballeros. Lee con tanta pasión estos libros que un día enloquece y se cree un héroe obligado a marchar por los caminos impartiendo justicia. Llega a una venta y confunde al ventero con el señor de un castillo y le pide que lo arme caballero. Luego, por el camino, ve a una vulgar moza, a la cual confunde con el amor idealizado de su vida, Dulcinea del Toboso. El Quijote todo lo ve de manera distorsionada y es su fantasía la que impera. Convence luego a un vecino labrador suyo para que sea su escudero. Así es que Sancho Panza y su mula se unen a la aventura. La pareja ataca unos molinos de viento que creen que son gigantes. Ataca a un rebaño de ovejas creyendo que son un ejército. El Quijote tiene un duelo con espada con un viscaíno. Libera a unos reclusos que después le atacan. Descorazonado por sus constantes fracasos, el Quijote se aísla en una montaña. Por última vez, Don Quijote sale de aventuras. Sansón se disfraza del caballero de la blanca luna y desafía a nuestro protagonista duelo. Don Quijote acepta el duelo y pierde, y aparentemente regresa a la cordura, disculpándose por todos los problemas causados, y pide hacer su testamento para morir en paz.